¿Qué dice jefe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compadre. Qué milagro que se hagan ver, pues. Ay, a ver, aquí. Qué bueno, qué bueno. Cómo se trata la vida. Ahorita me han pateado muy fuerte y traigo una pena que la quisiera cantar. No, pues hay que sacarla. Le dije que no confiara en las mujeres bonitas. Ay, a veces hay que perder para aprender. Y duele, pero es que bueno, el precio es bueno. A mí te hice una nota, no quiero sacar algo. Claro que sí. O ya no te quiero ver, no me vuelvas a buscar. Marcarme no intentes, que no voy a contestar. Extrañaré verte uno desde la cabeza a los pies. Pero sé que es por tu bien y por el mío también. Hoy cada quien por su camino, el destino así lo quiso. Tus besos fueron la meta que se convirtió en mi vicio. Hoy solo acaricio a la soledad. Encerrado en mi cuarto haciendo otra canción de rap. Me tengo que acostumbrar a caminar sin compañía. Olvidar aquel amor que me mataba y me dolía. En el gol pasé mis días llorando porque partías. Yeah. De mi parte te di todo y a ti solo te valía. Yeah. Yeah. Te creías muy importante porque a tus pies me tenías. Yeah. Yeah. Y de cada discusión según la culpa yo tenía. Na, 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 na. Pero no, hoy no vas a juzgarme de algo que. No soy el responsable de algo que no provoque. Ya se apagó la flama del amor que nos unía. Será tarde mañana, lo nuestro aquí se termina. Te deseo lo mejor ahora que empiezas nueva vida. Sigue por tu camino y que mi Dios te bendiga. Por entregarte todo yo de todos me alejé. Te hice un diamante del oro y creo que me equivoqué. Me fumaré otro plon en compañía de un ron. Es porque estoy contento y ya no brindo por tu amor. Quise regalarte el cielo, hacerte dueña de la luna. Fuiste la mujer de mis sueños, de eso no hay tonta alguna. De nada sirvió mi feño, tú lo mandaste a la basura. Y que pierdes el sueño de lo nuestro ya no cura. Nuestro amor se marchó, no lo supiste cuidar. Que de nuevo retoñó, sus flores no recibirás. Conjoló, fue otoño, el verano no vi llegar. Pasaron las tormentas y vida volvió a tomar. Y no te deseo el mal, te deseo que siempre te vaya bien. Y todo lo que hagas sea para bien. Y de todo lo que me desees, yo de todo corazón te deseo el doble. Hey yao, de las 5, 4, 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!